...responde a esa obra por parte de Barranca Bermeja. Y ha dicho que el gobierno de Santander ha expresado a través de su titular, el doctor Díez Tavera, que tampoco aporta más radiografía de esta situación, de esta vía, señor secretario. Bueno, mire, ese es un comité llevado a cabo la semana inmediatamente anterior, en el cual se plantearon por parte de los encargados de la dirección de la obra la necesidad de recursos cercanos a los 100.000 millones de pesos para poder terminar la vía a Yuma completa, en lo cual obviamente las entidades territoriales, departamento y alcaldía han dicho que es difícil el aporte, por cuanto la situación económica no es la mejor. Día a día las rentas departamentales y también municipales están siendo afectadas, los recortes de la sobretasa a la gasolina y a la CPM también están afectando al municipio y al departamento. Y lo que terminó finalmente es en que antes de cualquier cosa se revisaran todos los estudios y diseños que se tienen para argumentar este incremento, que es bastante desproporcionado en la medida en que siempre se había mantenido en el propósito de que su presupuesto sería el cercano a 350.000 millones, sino como ahora nos están informando, que va a valer cerca de 450.000 millones. Secretario, a hoy el avance del proyecto, ¿en qué porcentaje va? Son tres tramos, lo decíamos acá hace pocos minutos, son tres tramos de lo que conoce uno como Rancho Camacho, sector de la Virgen y aquí un sector muy cerca a Barranca Bermejana, como una tres, como el San Silvestre. Mira, el sector de Rancho Camacho es el que está en proceso licitatorio y es al cual Ecopetrol ha exigido contar con los recursos necesarios porque ya desde ahora predicen que va a valer mucho más de lo que se había licitado. En el intercambiador de la Virgen todos conocemos que esta es una obra que se está ejecutando, que lleva un muy mínimo rendimiento, muy bajo rendimiento. Al parecer la firma no ha cumplido con su compromiso y esto obviamente hace que presente un atraso de más del 30%. El sector que básicamente es el más importante para Barranca Bermeja, que es el sector 2. Este sector todavía está muy atrasado por la parte predial, hay cerca de 55 predios que hay que reemplazarlos y una gran cantidad de problemas en la parte predial que ha hecho que no se pueda contratar estas obras. Y obviamente el sector 3, que es el de llegar ya a Puente Yondó, este sector fue el que dejó la firma Traveco a medio terminar con unas obras que se están dañando desde hace ya más de un año. O sea, la situación no es la mejor, lo ha dicho el señor alcalde Barranca Bermeja, pero tenemos que ser propositivos, es que es un proyecto muy importante para Barranca Bermeja y para Santander y lo que queremos es que las decisiones que se tomen estén plenamente soportadas y en este momento estamos a la espera de que Ecopetrol entregue cuál es el estudio que le permite afirmar de que la obra va a valer 110 mil millones de pesos más aproximadamente. Señor Secretario, entonces, esta licitación que anunciaba Ecopetrol para el rancho Camacho y también terminación de lo que Traeco no hizo, ¿está suspendida hasta por el momento? Me refiero a la de 150 mil millones de pesos. Sí, esta licitación, de acuerdo a la decisión tomada, se va a sostener su adjudicación porque esta ya tiene propuestas recibidas y Ecopetrol piensa que debe tomarse más o menos unos 30 días más para, primero, precisar exactamente el alcance que va a tener, segundo, saber qué recursos se requerirían en un momento determinado y, tercero, pues que todos los actuantes dentro del convenio tengamos plenamente claro para qué nos alcanzan los recursos que hoy tenemos disponibles. Señor Secretario, ¿cómo se explica que Ecopetrol, exigente en su contratación, haya terminado con estas firmas que dejan abandonadas las obras? Bueno, ellos siempre han argumentado que es un sistema de contratación y que el riesgo de tener un contratista incumplido, pues que lo tienen todas las entidades, es lamentable. Y la verdad, pareciera que los santandereanos somos los más de malas o que no solamente tenemos el problema de Yuma, sino también tenemos el inconveniente ahora con lo de la Ruta del Solje, incluso en Palma con este proyecto importante también. Aprovechando este contacto, señor Secretario de Infraestructura, hace un año ustedes visitaban, y digo ustedes, con el señor Gobernador visitaban, una obra que a hoy no se conoce si ya fue entregada, si cuándo la van a terminar, y me refiero al estadio de fútbol de Barranca Bermeja. Tengo entendido que hay una inversión pendiente por parte del gobierno departamental que tiene que ver en el urbanismo, la fachada, el tema de la entrada del estadio. ¿En qué avance, o más que avance, cuál es la situación hoy del estadio de fútbol, señor Secretario? No, mira, el compromiso del departamento de Santander ya está cumplido. El estadio ya fue entregado al municipio para su utilización, y de ahí en adelante para las obras que ellos tenían pendientes de terminar, entre las que estaba precisamente el urbanismo. Por parte nuestra no hay ningún compromiso de terminación del estadio. Lo que teníamos de compromiso ya lo hicimos, ya se entregó, y ya fue recibido plenamente por el municipio de Barranca Bermeja. ¿La responsabilidad del urbanismo es del gobierno municipal entonces? Sí, la responsabilidad del urbanismo, del funcionamiento, y todas las obras que de aquí en adelante requiera el estadio, se lo debía hacer en el municipio de Barranca. Retomamos el tema de vías, señor Secretario, para preguntarle por la ruta del Cacao, que será la que asumiría todo lo que corresponde a la Gran Vía Yuma. Uno ve que eso no avanza, o sea, lleva más de un año cuando ya fue adjudicado por contrato plan esta obra. Incluso se habla de modificaciones, que ya no hay doble calzada hacia Yondó, en Puente Guillermo Gaviria, Yondó. Por acá, por estos lados, no se ven sino los carritos de la ANI, de la ruta del Cacao, transitando por la principal vía, que es Barranca Bucaramanga, pero la obra como tal no se ve avanzar. ¿Ustedes qué seguimiento le han hecho a esto? Mira, muy importante dejar claro lo siguiente, eso no es un contrato adjudicado por el contrato plan, no, esta es una concesión adjudicada por la Agencia Nacional de Infraestructura a nivel nacional, que tenía unos compromisos de iniciar las obras y de colocar varios frentes de trabajo desde octubre del año pasado. Desafortunadamente, la demora a hoy es que en el tramo Bucaramanga-Barranca Bermeja no se cuenta con la licencia ambiental, es decir, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales no les ha despedido la licencia ambiental, y por tal motivo ellos no pueden intervenir ningún tramo de esta vía hasta tanto no se cuente con la respectiva licencia. Lo que ha dicho la Agencia Nacional de Infraestructura es que ellos iniciarían obras desde Puente Yondó hacia Yondó, esto es ya en el departamento de Antioquia, pero hasta el momento ni conocemos el avance sobre esas obras y lo que sabemos es que en el próximo mes de marzo la Agencia Nacional expediría la licencia y ellos tendrían que arrancar los trabajos Bucaramanga-Barranca Bermeja, que es lo que nos interesa a los santandereanos. El señor gobernador lo ha dicho muy claramente, Santander reclama que esa concesión inicie trabajo sobre la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, y si no los santandereanos no vamos a permitir la colocación de ningún peaje hasta tanto no se vean los trabajos por lo menos iniciados y con un buen avance. Sin embargo, según el comunicado de prensa número 025 de la Ruta del Cacao, ellos aseguran que sí hay ejecución de obras y en este comunicado dice que hay cierre total por rehabilitación en vía principal entre Yondó y el puente Guillermo Gaviria, es un comunicado que emiten el 14 de febrero de este año, en donde señalan que desde hoy lunes 13 de febrero hasta el 18 de febrero se adelantarán actividades en este sector, y ahí señalan los cierres y las horas a los que van a hacer los cierres entre Yondó y el puente Guillermo Gaviria Correa, o sea, si hay ejecución de la obra. Pero son como reparaciones. Sí, lo que están haciendo, repito, es en el tramo puente Guillermo Gaviria Yondó, que es el tramo que ya tiene licencia ambiental, porque ahí, entre otras cosas, es una rehabilitación del pavimento. Pero a nosotros los santandereanos nos interesa, y ni más faltaba, donde más se van a pagar los peajes, es Bucaramanga-Barranca Bermeja, que es el tramo de Santander. ¿Cuántos peajes serían, señor secretario? ¿Cuántos peajes serían? No, los peajes, los que hoy existen, más uno que se colocaría precisamente en Rancho Camacho, que tiene que ver con la vía Yuma, pero que también ya sabe el inconveniente que tiene, y el otro que colocarían ahí cerca la fortuna, que ese peaje no sería viabilizado hasta tanto, no se vean las obras de la doble calzada Barranca Bermeja. Muy bien. Nos explica cómo adjudican contratos sin tener licencias ambientales. Así es. Señor secretario, muy amable. Bueno, a ustedes, muy amable. Esperamos por acá para hablar de temas también relacionados con su despacho. Con mucho gusto, muy amable.